Que si no me das un beso, no me quites el vaso Que si simple estás reboso es porque tengo lo bueno en el hueso Que con las cornes te acoso, que si lia algo farragoso te juro que no sale ileso Que no se usa en el riso, ni quien coño es Charles Bronson Que pase mi adolescencia te castalia y se han raso Que tengo el cuerpo desastroso y cara no tenerla eso Y en el germen de lo intenso es donde encuentro lo hermoso Y no me da el jornal ni pa' alquilar un piso El alma me da un aviso pero lo expulso cuando toso Que me bebo todos los pozos porque si no no doy un paso Que la felicidad es que mi madre sonría y lo demás ni caso Que me perdones si te acuso, si soy soso, si grito más que Pablo Lasso Si por lo mínimo me estreso Si por comerte un rato el coño se me queman los filetes rusos Que yo soy de esos payasos, de esos que viven totensos Porque les da miedo lo iluso De los que no repiten curso Porque vivir siempre del viejo se les antojo espantoso Que no soy tu sor, no he estado nunca en el dueso Tengo una vida luso e incluso algo de sobrepeso Que nada de palos, que no soy gatuso Que recedo los responsos, que solo pienso en pegarte uno de paso Y a la mierda los ascensos Que busco mi paraíso esclavando entre lo mugroso No quiero echar más pulsos bajo estos cielos nubosos Quiero un litro y kebab con queso por arroyo belincoso Que no me toques, que abrazo Que juego a ser Iván Pedroso y me doy un hostión inmenso Que alguien me dé un receso Llevo años en exceso volviendo alante del Dionisio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!